En Canarias 2.0, hoy hablamos de ciberseguridad. Hoy conocemos las áreas recreativas de La Palma. Celebrada la TLP Weekend de los Hilos. La importancia de estar protegidos en Internet. La ciberseguridad de las empresas y organismos públicos es cada vez más necesaria. Se trata de un ámbito primordial para todas las instituciones a la hora de proteger sus datos confidenciales. Hoy en día todas las empresas tienen nóminas, tienen departamentos de recursos humanos, tienen temas confidenciales, incluso secretos industriales. Y ya la seguridad o la ciberseguridad, como se denomina ahora mismo, es un factor crucial para cualquier empresa que quiere estar a salvo de los ciberdelincuentes que están a la secha de la víctima más débil y de la víctima que no ha hecho sus deberes de proteger tus sistemas informáticos. Existen distintos tipos de ciberataques. Está la típica fase de aprovechar a un sistema vulnerable y fácilmente atacado para pedir un rescate a través del ransomware, que es una especie de págame tanto dinero, si no, no te devuelvo tu fichero y si no tienes la copia de seguridad, pues te han parado la empresa. También tienes ataques ya dirigidos para robo de información, es decir, eres una empresa con cierto nombre y cierta información confidencial que a un tercero le puede interesar, por lo tanto eres un blanco, un blanco humano y te van a atacar ahí. Y después también ataques activistas, si eres una empresa, a lo mejor una administración pública o una empresa privada que tiene algún asunto posturbio, pues los activistas en este caso van a tomar la ley por su propia mano y te van a atacar para intentar desestabilizar tu empresa y sacar los trapos sucios, como se suele decir. ¿Quién es el responsable de un ciberataque? Atribuir el fracaso ante un ciberataque, es decir, quién es el responsable, es muy difícil, de hecho, incluso la atribución del atacante, ya no se sabe ni quién te ha atacado, solo ves IPs de Rusia, de China, pero no sabes quién está detrás, es muy difícil investigarlo. A la vez la seguridad no existe al 100%, de hecho cualquier proveedor externo que te diga que existe es que te está mintiendo. Por lo tanto, insisto, que alguien se haga responsable de un fallo de seguridad, son tantas capas a las que nos estamos enfrentando, desde la tecnología, error del usuario, error humano, es muy difícil que alguien se haga responsable. Sí es cierto que con una empresa de ciberseguridad que te esté llevando lo que es el servicio en sí, pues tiene que tomar unas medidas y que sepa responder y dar cuenta de cómo ha sucedido ese ataque y ahí sí que se ve un poco cuál ha sido el fallo de quién, si ha sido de la propia empresa que te llevaba el tema de ciberseguridad o de un error humano, como decíamos antes. La ciberseguridad es un tema candente. Todo el mundo se preocupa por este factor. Las empresas se sienten vulnerables ante este tipo de ataques. Surgen empresas con nuevos servicios de ciberseguridad para poder dar una respuesta a una amenaza que ahora nos afecta casi a todos por igual. Entonces, por supuesto que ahora mismo el sistema de las ciberempresas está en auge. Hay congresos de ciberseguridad en España. De hecho, hay más de 25 congresos de ciberseguridad o de hacking ético, como se suele denominar. Y empezó hace cinco años, pues estábamos a lo mejor en cinco o diez eventos. Se están duplicando y cada vez hay más eventos de ciberseguridad. En Canarias, el tema de ciberseguridad es un aspecto que creo que estamos fallando un poco, sobre todo porque falta la figura de un responsable de seguridad. Ya por fin tenemos responsables de sistemas, tenemos incluso informáticos en plantilla y lo que nos falta es asignar a una persona responsable de la ciberseguridad. Una vez que ese paso se dé, mejoraremos de forma muy importante la ciberseguridad de nuestras empresas porque ya hay una persona que puede tomar las decisiones necesarias para implementar las mejoras y corregir los fallos de seguridad que tenemos. El problema de las empresas canarias en general es que una persona hace cuatro o cinco labores que a lo mejor no le correspondan. El de sistemas está muy bien que te instale un ordenador y que te mantenga un servidor, pero no tiene sentido que sea la misma persona la que te instale un mecanismo de seguridad o que te proteja frente a ciberataques. Es totalmente otro tipo de perfil que necesitan las empresas y de ahí la necesidad de incorporar gente específicamente formada en ciberseguridad. Recientemente hemos conocido el caso de un ciberataque a una prestigiosa asesoría ubicada en el Paseo de la Castellana. Un hacker canario burló sus sistemas de seguridad y accedió a sus bases de datos, de donde sustrajo 38.598 documentos. Son los llamados papeles de la castellana, que filtró a los medios de comunicación. En esos papeles hay datos de personas relevantes y de grandes empresas que regularizaron más de 150 millones de euros ocultos en paraísos fiscales gracias a la amnistía fiscal. A raíz de la noticia recién sacada de que se ha atacado un servidor de Hacienda pudiendo robar lo que son datos privados de renta, sobre todo, y información económica y que se ha podido publicar, sí que hay que recalcar que esta administración pública ha tenido que tener un esquema nacional de seguridad en pie y evidentemente no ha sido el caso, porque una persona de 43 años en este caso ha podido vulnerar la seguridad de una entidad pública con un tema muy confidencial y ha podido robar más de 40.000 documentos. Eso pone de manifiesto de que el esquema nacional de seguridad, que es una ley muy importante para implementar, no es obligatoria, es decir, no tiene una sanción directa y desde el punto de vista de Enigma C que eso es un grave error porque la administración pública tiene que caminar mucho más rápido y poder implementar esta ley y evitar este tipo de filtraciones. Las empresas que sufren un ciberataque también asumen la responsabilidad de lo ocurrido si no han tomado las precauciones necesarias para proteger su sistema. Hay una responsabilidad de la empresa porque la empresa tiene que adoptar estas medidas de protección de la información de sus clientes. Clientes que en estos momentos pueden verse vulnerados desde el punto de vista de su privacidad, de sus datos personales y podrían, llegado el caso, demandar a esta empresa o denunciar a esta empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos con la posible responsabilidad que pueda haber en este sentido. Y yo creo que es muy importante que las empresas a la vista de esto tomen una reflexión interna sobre la necesidad de reforzar esos sistemas de seguridad, la resiliencia de todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección y adoptar aquellos protocolos, sobre todo, por ejemplo, ante brechas de información, como es el caso, que ya es una de las obligaciones que viene impuesta también por la normativa protectora de datos personales. Las empresas canarias, lo más importante desde el punto de vista de la ciberseguridad es mantener las cosas básicas en pie. El hecho de tener un sistema de seguridad mínimo, perimetral, y que tengas unas soluciones de seguridad que el fabricante hoy en día te puede proporcionar, también es necesario que tengas una empresa que te audite, que ponga de manifiesto, que cuestione tu seguridad o la ciberseguridad de la empresa. Intente provocar como si fuese un delincuente, un ciberdelincuente, el que te está atacando, para ver realmente el impacto que puede tener tu empresa ante una posible filtración de este tipo que hemos ido hablando. También es importante saber cómo vas a responder ante un incidente de ciberseguridad. Si no tienes los deberes hechos, no solo vas a tener un problema de privacidad, sino que encima no vas a poder explicar lo que ha hecho y mucho menos atribuir el ciberdelito, en este caso, a una persona, porque no vas a saber ni por dónde empezar. Por lo tanto, el consejo que Enigma Sec le da a todas las empresas de Canarias es que implementen sistemas de respuesta de incidentes que permiten monotorizar todos los servicios críticos de esta empresa y que sigan los rastros que los atacantes van dejando. De esa manera, puedes dibujar, digamos, un diagrama donde te va a mostrar por dónde ha ido el atacante y por dónde se ha conectado y qué rastros ha ido dejando. Acuérdense que los seres humanos siempre vamos a cometer un fallo a la hora de hacer un delito. No estamos diseñados para ello. Por lo tanto, es cuestión de tiempo en identificar esta pauta y al menos cerrar un caso de ciberseguridad con éxito. Invertir en ciberseguridad es un activo clave para las empresas del siglo XXI. Ruta por las áreas recreativas de La Palma. Y recuerda que también puede seguirnos en Canarias Radio La Autonómica cada lunes en directo a las 7 y media de la tarde en Canarias 2.0. Canarias 2.0 viaja a la isla de La Palma para conocer y recorrer la red de áreas recreativas gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo. La Palma cuenta con nueve áreas recreativas distribuidas a lo largo de toda la geografía insular. Son lugares de esparcimiento al aire libre, generalmente en el medio natural, que disponen de infraestructura básica para comidas campestres. En la isla de La Palma hay muchas áreas recreativas que ofrecen al usuario unas instalaciones para disfrutar de una comida en contacto con la naturaleza. En casi todas las zonas de la isla hay una o varias áreas recreativas. Ahora, por ejemplo, estamos en el área recreativa Al-Fayal en Punta Gorda ubicado en un monte de utilidad pública en el noroeste de la isla. Esta área recreativa es bastante frecuentada porque es muy céntrica. Está cerca del pueblo, está cerca de Tijarafe, de Punta Gorda y el acceso es muy bueno. Cuenta también con un servicio que te dan la leña. La leña la pone el servicio de medio ambiente, con lo cual todavía es más fácil hacer tu propia chuletada o asadero. Los principales usuarios de las áreas recreativas son los vecinos de La Palma, pero también muchos turistas visitan estas zonas ubicadas en su mayoría en lugares de gran interés natural y paisajístico. El usuario de la zona recreativa del Fallal hacía entre semana mayormente gente de por aquí, de este pueblo y de los pueblos cercanos que vienen a hacer alguna comida. También vienen muchos cumpleaños de niños, mayormente por la tarde. Hacen muchos cumpleaños de los niños aquí, como tienen el parque infantil. Después ya entre los fines de semana, mayormente el domingo, viene gente de los pueblos de fuera, viene mucha gente de Los Llanos, de Tazacorte, de la otra comarca. También lo visitan extranjeros, pero los extranjeros no de comida, sino que pasan por aquí, paran a ver los miradores y entran a ver la área recreativa. Se quedan, gente de la península también se quedan encantados cuando ven que el agua es potable y que le pones la leña, porque todavía ponemos leña en los fogones, todavía ponemos la leña. Pero también los baños agradecen mucho la limpieza que hay en los baños, que procuramos mantenerlos bastante limpios. Y bueno, pues salen, yo veo que la gente sale muy contenta de aquí. El área recreativa de El Fallal cuenta con 35 mesas a disposición de los usuarios. Hay seis cocinas, también hay dos asaderos para cochinos, también los usan bastante, viene mucha gente a asar los cochinos, hacen las comidas aquí, también vienen y los asan aquí, después los llevan para comer en otros sitios cuando hay comuniones o alguna clase de festejo, también llevan, asan los cochinos aquí, después se los llevan para comer por ahí. Hay algunos sábados y domingos se puede acumular bien 300, 400, sí, 500, hay domingos de 500 personas varias veces. Ahora, en los veranos les gusta mucho venir a la gente aquí por la sombra, comen y después se acuestan ahí, se tumban debajo de los pinos y de los árboles al fresquito y se marchan ya después, ya cuando les parece ya van tumbando para allá. El Cabildo de la Palma ofrece un amplio servicio de mantenimiento de las áreas recreativas de la isla, velando por su correcta conservación y su limpieza. Los guardianes realizan una importante labor de divulgación y ayudan a los ciudadanos en todo lo que necesitan. Es necesaria también la implicación de los usuarios. Cada año que va pasando vemos que la gente se va involucrando más en cuidar el entorno y en la basura. Es bastante cuidadoso, es bastante cuidadoso. Preguntan después también por las rutas a seguir, la gente que viene de fuera y para aquí a descansar y a desayunarse o almohar, después preguntan para ir al Roque, para ir a Buracas, para ir al Molino que lo tenemos ahí enfrente. Preguntan bastante, también nos preguntan si se puede hacer fuego o no se puede hacer fuego porque normalmente nosotros estamos aquí de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días del año. Hay días que no se puede hacer el fuego pero eso es en verano cuando el gobierno declara la alerta no podemos hacer fuego pero además aquí estamos para el que nos quiera visitar y le podemos ayudar aquí estamos. Dejamos el Fayal en el noroeste de la isla y viajamos en dirección sur al área recreativa más visitada de La Palma El Pilar. El área recreativa por autonomía de la isla de La Palma es la que mayor número de visitantes concentra debido a que de aquí parten una de las rutas más características de la isla conocida como la ruta de los volcanes esta área recreativa tiene diversos servicios que prestamos aquí como los fogones las cocinas tenemos contamos con 5 cocinas contamos también con una zona infantil para juegos de niños de 0 a 14 años una zona de interpretación la zona de acampada cuenta con baños abiertos las 24 horas permanentemente abiertos y luego recordar el capital humano que tenemos tenemos un vigilante que está en la zona recreativa por el día durante unas 12 horas cuyo cometido aparte de vigilar y mantener en orden y en una buena situación de limpieza el área es también informar al ciudadano al usuario de estas áreas recreativas así como de aquellos visitantes que parten de aquí las numerosas rutas y senderos que tienen lugar comienzo desde aquí comentar también que es un punto de interés o de apetullamiento en la ruta en el GR 131 la ruta de la crestería muchas personas comienzan desde aquí y descienden hacia Fuencaliente lo que llamaríamos la ruta de los volcanes pero la verdadera ruta comienza desde el faro de Fuencaliente asciende la primera etapa hasta el refugio del Pilar desde aquí ascienden a la punta de los roques y la tercera ya desciendería hasta el puerto de Tazacorte la podríamos hacer en tres etapas el área recreativa del Pilar cuenta con un centro de visitantes dada la importancia del entorno natural que se encuentra se trata del centro de visitantes de Cumbre Vieja que permite un mayor conocimiento de los usuarios del medio ambiente que les rodea también cuenta con un centro de visitantes el área recreativa de los Tilos las áreas recreativas de la Palma permiten desde una simple comida en el campo senderismo o acampadas hasta la realización de actividades de educación ambiental en plena naturaleza hoy nos encontramos en el refugio del Pilar y hemos aprovechado este espacio natural son espacios que nos permiten salir del aula y hacer la clase en plena naturaleza aprovechamos todos los recursos que los niños han aprendido en el colegio y aquí pues ven hicimos un proyecto sobre los árboles y han visto durante el camino y ahora pues haremos algún pequeño recorrido verán los pinos y verán los árboles y que han aprendido son espacios que nos ofrecen muchas oportunidades espacios que están muy bien para actividades escolares espacios limpios amplios estas áreas recreativas son solo un ejemplo de la gran variedad de instalaciones en la naturaleza de diversa tipología y finalidad que el Cabildo de la Palma pone a disposición de los ciudadanos para disfrutar del medio ambiente de forma regulada y sostenible ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos envíanos un correo a info arroba canarias2.0 punto com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales K.Electrónica tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino patrocina este programa fiesta tecnológica en los hilos El espíritu TLP invadió recientemente el noroeste de Tenerife tras la exitosa edición de los realejos la TLP Weekend sigue recorriendo el territorio insular y le tocó el turno a la Isla Baja Más de 7.000 personas acudieron al pabellón José Luis Rodríguez Cabrera de los Hilos para disfrutar del amplio programa de actividades desde el mundo TLP Desde hace ya algún tiempo veníamos trabajando con el Cabildo para que estas grandes actividades que se celebran históricamente en la zona metropolitana tuvieran cabida en municipios y en comarcas como esta después de diferentes gestiones este evento pues ha salido de Santa Cruz y bueno hemos sido uno de los municipios que ha acogido a lo largo de este año pues la posibilidad de desarrollarlo éxito rotundo si alguien lo quiere contabilizar con números estamos hablando de varias miles de personas Montar este tipo de eventos en un municipio tan pequeño como los Hilos conlleva un gran esfuerzo esfuerzo de conectividad donde la Isla Baja todavía tiene un déficit de conectividad importante pero que recientemente nos ha dado la noticia que en los próximos meses tendremos ya una fibra óptica todos los hogares para poder también ofrecer ese desarrollo tecnológico y ofrecer un desarrollo en la comarca más importante que estamos produciéndose pero este evento la verdad que que ha conseguido que la población de la comarca pues haya conocido la tecnología como pueden ser los talleres que ofrecen de robótica como pueden ser la realidad virtual acercar la Ferrela Ebolí la verdad que el éxito del público es inmejorable la aceptación que tiene este tipo de proyectos cada día se supera y en esa línea pues seguimos trabajando para mejorar las actividades también que ofrecemos y sobre todo en este caso y por primera vez tenemos actividades dedicadas a personas con diversidad funcional que queremos destacarlo porque es un inicio de un proyecto que queremos ir mejorando y ampliando en el futuro y ha sido la primera prueba la prueba de fuego aquí en Los Silos y creemos que está funcionando muy bien una participación una participación muy importante del sector educativo de todos los colegios no es solamente entender la vertiente lúdica sino también la formativa el hecho de compartir y de tener un evento en el que no seas exclusivamente tú solo sino que también te puedas interrelacionar ha habido una implicación importante del sector comercial para intentar dar los servicios en buenas condiciones y esperamos a que esta sea la primera la primera edición y que puedan haber algunas más y que en este caso pues Los Silos pueda ser el centro de esta iniciativa importantísima ¿no? algunos que tenemos alguna edad no sabemos muy bien ubicarnos pero los más pequeños de la casa o estás al día con la información que ellos manejan de este sector o prácticamente para ellos te limitas a una conversación muy simple porque este es prácticamente su mundo felicitar al Cabildo Insular de Tenerife al área de Tenerife 2030 a Intec Tenerife a Innova 7 por crear este tipo de eventos porque acerca a la población esta realidad que a veces solamente para entenderla tenemos que irnos a zonas metropolitanas que si pueden permitirse este tipo de eventos es un esfuerzo importante me imagino para el Cabildo Insular de Tenerife crear este tipo de eventos pero creo que van en la línea acertada La TLP Weekend de Los Hilos es una actividad organizada por la Asociación Innova 7 con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento Hemos seguido con el recorrido de las TLP Weekend hemos llegado ahora a Los Hilos a Isla Baja y hemos notado igualmente la acogida que hemos notado también en otros municipios de la isla porque al final el público agradece un montón este tipo de iniciativas porque no son lo usual no son las típicas actividades que suelen tener en estos pueblos porque están un poquito más alejados de lo que es el centro de Santa Cruz que es donde hacemos TLP Tenerife que es el evento así más grande y al final estamos llevando esa iniciativa que es TLP Tenerife toda su esencia quitando solo la zona LAN pues la estamos llevando a todos los puntos de la isla que no son posibles Los Hilos es esta última parada pre-TLP Tenerife y hemos notado bueno pues como te comento mucha acogida mucho calor del público lo han agradecido mucho y se les nota que están contentos podemos encontrar un montón de actividades al final los objetivos que tenemos tanto desde Innova 7 como desde el Cabildo Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico es dotar de habilidades innovadoras y tecnológicas al público en general entonces para eso preparamos una serie de actividades como talleres de Arduino talleres de robótica hacemos charlas damos también concursos de cosplay K-pop videojuegos y demás porque todo lo que eso promueve lo enmascaramos un poquito a través del ocio para que la adquisición de esas habilidades que es lo que queremos conseguir sea de manera más fluida La TLP Weekend es un evento donde el ocio y el conocimiento van de la mano No es solamente venir a jugar todo tiene un trasfondo y hay como te comento talleres educativos talleres de robótica está ahora mismo llevándose a cabo un taller de Arduino Arduino es una placa electrónica un conjunto de placas que son compatibles entre sí y todo el software de programación pero no es tan importante que haya sido tan barato que también lo es pero al final en economía de escala si cualquier cosa llega a ser muy común se convierte en barata sino que mucha gente ha compartido todo el conocimiento a través de tutoriales a través de cursos online gratuitos con lo cual ha tenido un efecto de bola de nieve y ha sido y tiene un éxito asombroso en todo el mundo Los jóvenes asistentes disfrutaron de la zona de videojuegos y realidad virtual y pudieron conocer en persona jugar e interactuar con dos de los youtubers más conocidos los hermanos X Buyer y Mini Buyer Bueno YouTube sobre todo lo que hay es entretenimiento poder elegir tú lo que quieres y no quieres ver que eso al final es lo bonito poder verlo siempre que te apetezca no como a lo mejor la televisión que si tu programa lo dan a las 10 y tú no estás a esa hora no lo puedes ver y al final es eso tener la posibilidad de tú poder elegir y tener tantísimas opciones Tenía 16 años cuando empecé dije hostia yo creo que juego mejor que ellos que puedo aportar algo más y empecé así en principio me veían 100 luego 200 luego 1000 personas hasta ahora que es una brutalidad es una locura ahora mismo tengo 850.000 51.000 creo yo siempre he subido lo que me ha apetecido en el momento y eso le ha ido gustando a la gente yo creo que al final el objetivo es que no te sigan por el juego sino que te sigan por ti por lo que haces tú y yo creo que es eso si les caes en gracias y a la gente lo que haces le gusta acaba subiendo no hay nada en concreto no hay un juego en concreto pero al final el fútbol es algo que vende mundialmente y poder jugar con jugadores de clase mundial y tú tener esos jugadores que otros no pueden tener como es el modo Ultimate Team al final es eso tener cartas que valen mucho dinero cuesta mucho de conseguir pues eso a la gente le llama la atención al final es la realidad es lo que vivo día a día mi hermano siempre ha sido súper importante en mi vida nos llevamos cinco años dormimos hasta en el mismo cuarto entonces yo hacer vídeos solo no sería no me representaría a mí yo creo que cuando mejor me lo paso es cuando estoy con él y así lo quiero representar en los vídeos yo paso la mayoría del día con mi hermano todo lo que hacemos es juntos y él me dice vamos a grabar y somos como un pack lo que hace es lo hago yo y es normal cuando le ayudo alguna vez no le ayudo a mi hermano simplemente le digo ah pues esto puede quedar un poco mejor esto un poco peor pues eso sí que me ha replanteado decir ah pues esto me gusta editar vídeos o programación o algo así es lo que a mí me gusta aparte de estudiar que también lo hago todas las mañanas YouTube es un trabajo y puedo vivir de ello a día de hoy al final son unas oportunidades que no te las brinda nadie tienes que buscarlas tú y tienes que que darle mucha caña y mucho trabajo ya que lo mío a día de hoy sí se ve súper bonito pero para yo llegar aquí he tenido muchos años y mucho tiempo subiendo vídeos porque me apetecía y al final pues mira esto me ha dado ingresos yo creo que al final es ser constante y hacer lo que te gusta y si realmente lo haces bien acabará llegando el trabajo y el dinero también estuvo en la TLP Weekend de Los Hilos la youtuber Sara Pecas yo llevo en YouTube va a hacer dos años en septiembre y tengo 360.000 más o menos suscriptores de normal creo que hay menos chicas que chicos jugando a videojuegos aunque cada vez somos más mujeres las jugamos a videojuegos y en YouTube sí que la verdad que somos muy poquitas y bueno yo soy una de ellas me gustan mucho los juegos de Nintendo me gustan mucho Mario Bros me gustan mucho también tipo plataformas pero más videojuegos como más en los antiguos en plan en 2D pero más plataformas y Super Mario es mi favorito yo empecé con mi hermano como os he contado en su canal subiendo una serie de Super Mario ahí ya me dijeron que Sara abre tu propio canal empieza tú entonces me lancé y a partir de ahí pues poco a poco con trabajo y con mucha constancia pues vas consiguiendo más seguidores yo tengo mi trabajo de oficina que está relacionado con YouTube trabajo en una network en 2B2B y cuando tengo tiempo libre los fines de semana los invierto en grabar para el canal pero no vivo 100% de YouTube la profesión de YouTuber es complicado hay gente que a lo mejor dice soy YouTuber y como que se ríen no se lo toman en serio pero es un trabajo como otro cualquiera y es duro o sea no es por ejemplo los chicos que hacen videojuegos no es venga juega la Play y lo subo y ya está no hay mucho trabajo detrás es saber qué videojuego subir hacer una buena partida la edición no es tan fácil es un trabajo como otro cualquiera El Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife preparó un espacio destinado al aprendizaje colaborativo y hubo una demostración de varios equipos participantes en la First Lego League First Lego League es como comentaba uno de los proyectos estrella del Cabido de Tenerife porque lo que trata es de fomentar las vocaciones científico y tecnológicas que desde el tanto desde el Cabido de Tenerife a través de Intec Tenerife pues es lo que intentamos con los procesos de formación y capacitación que estamos llevando a cabo y en todas las TLP Weekend y otras acciones que realizamos pues traemos una pequeña demostración para que la gente conozca el proyecto y se anime a participar en él Esta ha sido la última TLP Weekend antes de la gran TLP que se celebrará en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife a partir del 18 de julio La TLP del próximo mes de julio la segunda quincena de julio vamos a generar más actividades e incluyendo actividades repito para todas las personas que puedan disfrutar de un evento y un proyecto como es la TLP Weekend y que sirva como primer toma de contacto para desarrollar todo esto que nos hemos planteado en el proyecto Tenerife 2030 que es detectar vocaciones científicas apostar por los valores de la gente joven por la creatividad por el talento por la formación y por la capacitación que nos permita en el futuro a todos estos chicos que hoy tienen entre 7, 10, 15 años cuando en 2030 tengan la necesidad de salir a buscar el primer puesto de trabajo puede estar mucho más preparado y mucho más cualificado de lo que estamos cualquiera de nosotros y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales ¡Gracias!